Bien, pues ustedes no olviden de inscribirnos a través de nuestras redes sociales, como pueden encontrar como InterNicaragua. También quiero ponerles en pantalla un nuevo número de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la línea de WhatsApp. Escríbanos si tienen consultas, si tienen alguna necesidad sobre conocimiento de tecnologías arropecuarias. Nosotros con mucho gusto hay un equipo técnico detrás de esa línea de WhatsApp que estará atento a ustedes para consultar, para compartir y, por supuesto, intercambiar experiencias entre los mismos productoras. No doy a salud.